En este momento el programa se ha consolidado, vamos por octavo semestre, los muchachos que van en la primera corte, logramos enviar a Movilidad Internacional dos estudiantes a la Universidad Nacional de Nueva León, México. Estamos haciendo convenios, actualmente tenemos convenios de cooperación con cooperativas ganaderas, con cooperativas de ovino y caprinos, con Corpo Cesar. Y estamos por inaugurar en este semestre la clínica de pequeños animales para atención de perros y gatos y mascotas del área de Valle de Parra y sus aledaños. Es que hay muchas explotaciones que necesitan el apoyo técnico de un médico veterinario y su tecnista. Y están pidiendo a gritos esa asesoría, esa consultoría técnica para lograr enfocar las producciones y que logren alcanzar mercados de alta calidad de exigencia, inclusive hablar de exportación. Entonces, para lograr eso se necesitan profesionales de alta calidad como el que ofrece la Universidad de Santander en medicina veterinaria para que tengan una asesoría y una complementación en sus áreas de producción. Tenemos la parte de imaginología, la parte de ecografía y por supuesto también en biotecnología y la reproducción. Tenemos convenios con el CDT ganadero, con el laboratorio de biotecnología del SENA, donde ellos están a la vanguardia de todo lo que está saliendo a nivel de trasplante de embriones y por supuesto podemos hablar de clonación como lo está haciendo el CDT ganadero.